Pero solo quiero preguntar por qué razón el Tribunal Supremo Electoral no le han abierto un expediente al partido ARENA para cancelarlo, cuando se acaba de condenar de fraude electoral a uno de sus candidatos a la presidencia. Rechazamos la iniciativa del presidente Nayib Bukele, que pretende importar a un costo de 5 mil millones de dólares, 5 mil profesionales extranjeros, según él, para impactar positivamente la sociedad y el futuro de El Salvador. Sí, usted el que me ve. ¿Cree que este partido al cual representa el señor Saade volverá a ser una opción política? Yo creo que no. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Yo le voy a preguntar al amigo. Mire, y usted, amigo, el hecho de que tenga más seguridad, le ha puesto más billetes en la bolsa. Le ha hecho que tenga, que le alcance más la comida, que la canasta básica le baje de precio. No, vea. Pues, al final la seguridad no se come. Al final la seguridad no se come. La seguridad no se come. Los que estuvieron en el poder por 20 años consecutivos. Los que pudieron haber reformado la constitución las veces que quisieran. Pero no lo hicieron. Porque les convenía que el país siguiera en el rumbo equivocado. Alianza Republicana Nacionalista Arena gobernó dos décadas y lo único que hubo para El Salvador fue la privatización de instituciones. La dolarización que significó un costo más elevado de la canasta básica para el pueblo salvadoreño. Y por supuesto, un negocio redondo para los que estaban en la cúpula de su partido, hablando de dinero para sus propias cuentas. Por su parte, el FMLN, el partido del cambio, el que luchaba por los intereses de los más pobres, el que mejoraría las condiciones del país, tampoco hizo nada. ¿Cuántos mutilados hasta el día de hoy a causa de una guerra sin sentido? ¿Cuántos hijos huérfanos por una pelea que solo benefició a los artífices de tal atrocidad? Ahora regresan a dar cátedra los que nunca pudieron mover un dedo en beneficio del país. Este señor, Carlos Saade, es uno de los que se sienten dolidos ante la noticia de otorgar nacionalidad a profesionales extranjeros que estén altamente cualificados. No es lo mismo ser crítico que criticón. Los críticos argumentan con razones de peso su postura ante determinada situación. El crítico se dedica a despotricar sin fundamento alguno. Todos los países otorgan residencias a ciudadanos extranjeros. Eso no debería de alarmar a nadie. El Salvador siempre ha tenido las puertas abiertas para muchos extranjeros dentro de su territorio y les otorga una residencia temporal, una definitiva y hasta la nacionalidad. ¿Cuál es el problema ahora? Al parecer, lo que a algunos no les termina de caer el 20 es que se hable de profesionales altamente cualificados. Para todos es sabido que una gran mayoría de ciudadanos se van al extranjero a estudiar buscando una mejor preparación. Unos pocos regresan a trabajar el país y otros se quedan en el extranjero, pues esta misma lógica aplica en este caso. Señores, no vean el lado vacío del vaso. Mejor vean a la otra parte. El Salvador tiene mucho que ganar con profesionales que enseñen a hacer las cosas muy diferentes. Señor Saade, diga conmigo. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Rechazamos la iniciativa del presidente Nayib Bukele, que pretende importar a un costo de 5 mil millones de dólares, 5 mil profesionales extranjeros, según él, para impactar positivamente la sociedad y el futuro de El Salvador. Fundamentamos la oposición en el vergonzoso hecho que en El Salvador, casi 85 de cada 100 jóvenes no tienen acceso a la educación superior por razones económicas y de oportunidades. Creemos que asegurar el futuro de los jóvenes salvadoreños, facilitándoles las oportunidades para educarse y convertirse en profesionales y personas productivas, no solo permitirá a la mayoría salir de la pobreza, sino que, eso sí, tendrá un mayor impacto en la sociedad y el futuro del país. Es fundamental crear un programa nacional de becas educativas para lograr que la mayoría de los jóvenes ingresen al sistema educativo en vez de gastar miles de millones de dólares en traer profesionales extranjeros, incluso otorgándoles el derecho a votar, cosa que también nos crea curiosidad y mucha duda. En la década de los ochentas y los noventas se decía en las escuelas que uno de los problemas por los que el país no se desarrollaba era la fuga de cerebros. Personas muy bien calificadas que eran contratadas en otros países, pues nos enfrentaríamos a la misma situación, pero esta vez en beneficio para el país. Ahora resulta que el señor Saade, que representa a los desaparecidos areneros, se siente con la solvencia de exigir una reforma educativa. Si ellos no han podido renovarse como partido, si en vez de crecer los areneros se reducen cada vez más, ¿Con qué peso o con qué moral viene a exigir que lo haga, señor Saade, alguien con solvencia moral en arena? Está difícil, pero que haga un poco de memoria de lo que hicieron o mejor dicho, de lo que no hicieron sus gobiernos por la educación del país. Dice el señor del problema de faldas en arena, nos ponemos en los zapatos de los jóvenes salvadoreños que tienen derecho a estudiar. Expresa la cara actual del partido arena. Efectivamente, eso se llama empatía y es hasta una virtud cristiana. Lo que pasa es que ellos cuando estaban en el poder con esa capacidad, nunca la desarrollaron. Los jóvenes siempre fueron utilizados para los fines de conveniencia política. Las escuelas se convirtieron en sus gobiernos, tanto en los de arena como en los del frente, como semilleros de pandillas, donde los maestros huían y emigraban a otros países porque eran amenazados y corrían el riesgo de perder su vida. Esa era la realidad del país. Señor Saade, y si en vez de pensar en el dinero que se invertirá en mano de obra calificada, se pensara en los 68 millones de dólares que suman los bienes incautados al expresidente arenero Alfredo Cristiani, los 15 millones por los que se le acusó a Paquito Flores, los 260 millones de Tony Saca, los 351 millones de Mauricio Funes, o los 183 millones de lo que se les acusa su desvío del profe, el de los bebés. Con todos estos antecedentes, ¿existe alguna moral para exigir? ¿Tendrán más fórmulas guardadas para salir de la pobreza? Si tanto les interesa el bien del país, el bien de la juventud, apártense y dejen a la actual administración hacer su trabajo, porque el tiempo de ustedes ya pasó, tiempo en el que demostraron su incapacidad para administrar los bienes públicos. Y aquí cabe preguntarse cada uno de ellos, ¿Esta era la gran renovación de Arena? Bueno, no sería de extrañarse si para ser elegido presidente del Coena, hubo una sola candidatura, la suya. Nadie más quiso tomar el riesgo por un partido que se encontraba en carbón y que ahora solo quedan cenizas. Lo malo es que solo le queda un año más en el Coena. ¿Deberían de reelegirlo? Sí. Así seguirá siendo irrelevante su partido. Todo nos parece indicar que su partido lo dejó solo. Las caras reconocidas de la arena, uno a uno fue desapareciendo y qué decir de los vecinos del rojo. Han corrido con la misma suerte. La política ya no deberá ser lo suyo. Al menos el chino Flores sigue de payaso con su humor, haciendo reír a chicos y grandes. O sea, a toda la población. Ellos siguen dando risa. ¿Y ustedes no seguirán dando risa? La supuesta renovación del minúsculo partido tricolor dice ahora ser muy transparente y quien ha terminado pagando los platos rotos ha sido su ex candidato a la presidencia, Ejoelito Sánchez, acusado de dañar la imagen de su partido. Y solicitarle al tribunal de primera instancia abrir un proceso de expulsión del partido al ex candidato a la presidencia de la república, Joel Sánchez, por sus reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones en perjuicio de la imagen del partido. Vaya qué chistoso. ¿Cuál imagen de arena? Si el señor Joel Sánchez nadie sabía que iba como candidato y hasta el día de hoy solo se le conoce por lo que hizo con ustedes y que porque fue expulsado de su partido para no pagarle la deuda política. Por otro lado, expresó el presidente del COENA que desconocen a las personas del partido que tienen procesos legales abiertos. Y claro, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mientras se prestaron para los intereses de su partido, todo fue una fiesta. Ahora que se defienden como puedan, ni entre ellos mismos son capaces de mostrar lealtad. Y usted, si usted el que me ve, ¿cree que este partido al cual representa el señor Saade volverá a ser una opción política? Yo creo que no. Pero solo quiero preguntar por qué razón el Tribunal Supremo Electoral no le han abierto un expediente al partido Arena para cancelarlo cuando se acaba de condenar de fraude electoral a uno de sus candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Sus respuestas los leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe vista de otra manera. la vista de la presidencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.